Bien, y lo vamos a saludar a él, bien conocedor de lo que tiene que ver con el arbitraje. Estamos en comunicación con Pablo Lunati. Pablo, ¿cómo estás, Clara Rosita? No te saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿vos? Me alegro, estoy tranquilo. Me alegro. Bueno, Pablo, la realidad es que hoy tenemos que hablar de una fecha donde el arbitraje termina estando un poco en tela de juicio, sobre todo con lo que se dio el día de ayer en el estadio de River Plate. Sé que estuviste presente. ¿Cómo viste vos? Primero, el partido desde afuera, sí, hoy ya como hincha, pero me imagino que no se puede dejar de lado todo lo que tiene que ver con tu ex-trabajo, por decirlo de alguna forma, que hace que vos lo analices distinto, me parece. Sí, la mayoría de las veces que suele arbitrar las unas y medio, obviamente trato de analizarlo desde el lado del árbitro. Y trataré de hacerlo siempre, aunque siempre trato de aclarar que ya no soy más tarde. Yo voy a la cancha como hincha. A ver, la jugada de Massa es fácil de apreciar, es muy fácil. Sí, creo que fue un error de desconcentración, no tengo duda, porque venía siendo un buen campeonato Massa, y es un juez de línea de mucha experiencia. Creo que fue un error de desconcentración, porque después tuve errores menores, como un lateral, un córrer que sacó, que dio ya que dar, como que la prensa se había ido, no se había ido. Tuvo algunas desconcentraciones después que no son características de él. Entonces creo que lo que robó fue tan grosero que no creo, o sea, no puedo decir otra cosa que fue una desconcentración. Lo de Balinio es más difícil de explicar. El penal fue claro, porque es un penal donde él está muy bien ubicado, y es uno contra uno. No había ocho piernas, 10, 12 piernas, que puede haber en cualquier penal común y corriente. En este penal, en este penal, era uno contra uno, y el futbolero, es claro que penal, el futbolero, es clarito penal. Para mí, lo grave es lo último, lo grave es lo último. No hay eso no entender el fútbol, el ser, tener potrero, jugar, haber patiado una vez una pilota. Ahora, vamos a suponer, vamos a suponer, que fue pase atrás lo de Maidana. No lo cobré, flaco, no lo cobré, no lo cobré. O sea, bueno, en el entretiempo ya te dijeron que te comiste un penal y que el gol fuera el juego de un metro, porque yo sé todo. Y te puedo asegurar que él ya sabía todo lo que había pasado en este tiempo. Entonces, tenés que ser un partido inteligente también para esto, si no tenés que ir a dirigir, vos ya tenés que ir a dirigir. Si perjudicaste, si cambiaste el resultado de un partido, ¿para qué cobras un pase al arquero? A ver, explícamelo. Claro. Para meter más quilombo, para hacer la gente a la mamá, ¿para qué? Y una falta que quizás no es tan común cobrarse en el fútbol argentino, no suele suceder, pero no... No es tan común, no hubo una en 16 fechas. Claro. No hubo una en 16 fechas, y no sé si hubo en el campeonato pasado, creo que tampoco. No, me parece que no. Habría que buscarla, creo que tampoco. Entonces, a ver, falta ese sentido común, ese potrero, esa chispa de haber platicado con una misma quilota. A mí de que Balinio en el segundo tiempo se encaprichó con nosotros, porque no nos cobró 3, 4 faltas claras, claras, pero claras, de esas claras que sí. Este no es tan malo, porque yo lo conozco a Balinio. Faltas claras, y quiso cobrar una falta que no fue ni mancha, faltando 5 minutos, lo conozco a Viera, lo cobró de 80 metros, yo no soy volumen. Yo soy todo, yo no soy el arbitraje, conozco todo. Y sobre todo, pensando en esto que decías, Pablo, porque uno a veces se especula mucho, y de hecho los árbitros, tanto como los jugadores, también siempre te cuentan y te comentan después de un partido que no se enteran en los entretiempos lo que sucede. Y me parece que sí, hoy, como lo estás diciendo vos, muchos, o por lo menos en confianza, después te terminan admitiendo que sí, que se ven, que se saben esas faltas. ¿Influye mucho en un árbitro saber que ya se equivocó en el primer tiempo para jugar condicionado el segundo? Sí, bueno. En algunos sí, en otros no, pasa por un tema de personalidad. Claro. Y la cara... Yo me he equivocado también, ¿eh? Me he equivocado en los primeros tiempos. Después en los segundos he jugado un buen partido. Claro. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado, obviamente me iba a quedar con el error de primero, ¿no? Pero, o sea, para la afición, para la gente. Yo no, yo tengo que limpiar. Mira. Claro. Esto ponelo como Francia porque es así. El buen árbitro, el buen árbitro es que pasa del error totalmente establecido, del error que se sabe que es error, rápido a otro lado, a otra jugada. Ese es el buen árbitro. Claro. Ese es el buen árbitro. El que convive con el error, esa es la realidad. Porque viste que dicen, todos dicen que convivimos con el error, con el error. No hay que convivir. Hay que saber pasar el error en tu cabeza. Claro. Eso es el bueno. No hay, muy bueno, excelente. No hay maradona del arbitraje. No existe, no hay maradona del arbitraje. No existe. Sí, un tanto complicado. Entonces, en ese sentido, hay veces que podríamos llegar a decir, para bien y para mal siempre termina condicionando todas esas errores que tienen y también hace y determina el actuar o la actuación en el segundo tiempo. ¿Influye mucho también, o por lo menos pensás, digo, y con tu conocimiento de Balinio, como persona, todo lo que tiene que ver con el marco de una cancha también en contra? No debiera. Te contestaría lo mismo que me preguntaste antes con respecto a los errores. ¿Qué? 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 Y está sacando quizás y llevándote a otro lado, acá que lo analizás quizás un poco también como hincha, hubo determinados fallos también, que no solo en este partido, en la actuación de López el otro día, que terminan decidiendo o haciendo que hoy los dirigentes del fútbol argentino analicen y casi que determinen que ya no existan más los sorteos y que se vuelva a poner los árbitros a dedo. Bueno, ¿qué opinás de esto, Pablo? Yo digo, para mí, yo sigo insistiendo que tiene que haber sorteo calificado. Lo que pasa es que vos me decís, hoy, si hay 5, 7, 8 buenos árbitros que están pasando un buen momento, vamos a llamarlo así, que están pasando un buen momento para estar sorteados en los mejores 7, 8 partidos, no hay. Claro. Hoy no. Hoy, 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 el arbitraje está pasando el peor momento en los últimos 20 años, ninguna duda tengo, ninguna. Y la cantidad de partidos que hay hoy con una primera división, con una Superliga, con 30 equipos, ¿eso también modifica? Puede ser. Ha condicionado un poco. Han tenido que salir árbitros que normalmente... Han sido internacionales, árbitros que no podían hacerlo. Sí. Sí, caso Espinoza, ¿eh? Caso Espinoza. Y han sido promovidos a primera árbitros que dentro de dos o tres años tal vez no puedan dirigir primera. Claro. Porque todavía los... Los Luton, los... Los Rapalini, los... Los... Los Rapalini, no sé, todavía tienen 45, 50, 48 años y no van a poder jugar. Hay muchos que no quieren promoverlo y otros que juegan y fallan. Que tienen oportunidades y fallan. Claro. Sí, se complica un poco el panorama. ¿Y pensás que hay, o se te ocurre, digamos, desde tu experiencia, desde tu labor como árbitro, alguna solución para este momento arbitral tan malo que describís? Sí, sí. Sí, sí. Que también al director de formación arbitral. Sí, sí. Sí, sí. Y ya tuvo un paso en el 2007. Este... Un fracaso en el 2007. Este... Y bueno, obviamente, este año... El máximo responsable... Bueno, se pasó por todos los... Por todos los... Este... Se ve que los mataron a que se pasee, ¿no? Hacete cargo. Este... Bueno. Lo mandaron a que se pasee por todos los programas, vi y por ahora. Lo vi en la tele de las 10.30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este... Bueno. Sí, sí. Hay que hacerse cargo. No ahora. Hace dos años que está ahí. Se tendría que haber hecho cargo hace dos años. No ahora. Ahora es tarde. Claro. Y bueno, vamos a ver si efectivamente... Y meterte vos en todo lo que tiene que ver con AFA, arbitral, ¿no? Ninguna posibilidad. Yo estoy muy feliz siendo hincha. Ninguna posibilidad. Ninguna. Ninguna. Cero. Cuando decidí ir a la cancha River, decidí dar por finalizado mi vínculo con la AFA. No me interesa nada, absolutamente nada de la AFA. ¿Por algo en particular? Porque no me interesa por lo particular que es ir a la cancha River, nada más. Después de tanto tiempo y con mis hijos. Claro. Que es lo que más me gusta. Pablo, buenas noches. Te saludo a Ricardo. Hola. Bueno, con esta decisión que tomaste de desligarte de la AFA o del arbitraje directamente, ¿te han sucedido estos casos que siempre se sospechan o se dicen de que hubo un arreglo, de que hay soborno hacia los árbitros o no? Hubo casos de otros árbitros que han hablado que estaba vendido el partido sin que ellos lo sepan, entre los equipos, pero influyéndote hacia vos directamente. Eso es otra cosa. Eso estamos mezclando las cosas. Que yo crea, que yo crea que antes o ahora los árbitros estaban entongados, no, no lo creo. Ni antes ni ahora. Creo que son, que están dirigiendo mal. Eso es lo que creo. Ahora bien, que hay gente que te vende, sí hay gente que te vende. Si querés te lo ratifico ahora otra vez. Ya lo dije, ¿no? Sí. Que hay gente que te vende, sí hay gente que te vende. Y lo de ayer vos decís que se equivocó sin querer, alevosamente, a propósito, ayer el arbitraje de Jorge Balinio. Vos decís que fue sin querer cuatro errores o más o... ¿Hay algo de influencia, quizás colores que también él lleva adentro? No, no creo. No, no creo. Yo desconozco y no soy partidario de que no me gusta saber el árbitro del equipo es. No, no creo. No creo. Para mí se equivocó porque dirigió mal. Nada más. Todo como una mala tarde. Sí, claro. No tengo ninguna duda. Pablo, viste que por lo menos hay algunos técnicos que nos tienen acostumbrados. No sé cómo lo tomabas vos como árbitro cuando algún... Por ejemplo, y te tiro el caso más que todos conocemos como tribunero. Pero generalmente Caruso Lombardi siempre sale a hablar de los arbitrajes para abrir un poco el paraguas, digamos. Antes de que empiece o que se reanude este torneo a principio de año, Marcelo Gallardo habló de Mauricio Macri como presidente y del arbitraje con también Chiquitapia al frente de la AFA. ¿Pensás que esas declaraciones también pudieron influir en todo lo que le está sucediendo a River hoy en día? La verdad que no puedo pensar eso. Eso lo dejo para el TV, para el periodismo, para la gente que piensa mal. No, eso... No, eso no... Yo no lo pienso. Me parece que el presidente está enfocado en otras cuestiones que no tiene nada que ver con el fútbol y que no le interesa. No, no, no. No puedo pensar eso. Discúlpeme. Sí, sí, no hay problema. No, está bien. Yo no lo puedo pensar. Claro. Esperamos que no sea así, ¿no? Pero bueno. Claro, pero vos... Hoy en nuestras redes sociales hacíamos una pregunta. ¿Cómo? Discúlpame que se me cortó. Ningún problema. En nuestras redes sociales hablábamos en cuanto comentábamos que existió esta reunión entre el presidente Guillermo. ¿Qué? Pero que decía... O la pregunta era, ¿es oportuna que se haga la reunión en el medio de la Superliga? Y más sabiendo de cómo se viene dando el arbitraje. Ayer fue insultado el presidente. No, no fue oportuna. No, la verdad que no. Podrían haberlo evitado... Igual déjame decirte algo. Sí. Déjame decirte algo. No fue oportuna. Esto es un momento. Igual te quiero agregar algo. Sí. El presidente es el presidente de todos. Y ya sabemos que es hincha de boca. Sí. Está bueno que coma con Guillermo, que coma con Teve, que coma con el presidente de boca. También estaría bueno que coma con Gallardo, con Poncio o con el presidente River. ¿Qué tendría de malo? No, nada. Ayudaría mejor. O sea... Exactamente. Sí, después de él. Y mirá que yo... Mirá que yo no... No estoy en contra de este presidente a nivel político, que quede claro. Pero en estas cosas no tengo ninguna duda que no está mal que coma con Guillermo, repito, o con cualquier integrante de boca. Lo que no está bien es que no coma con River, por más que él sea... Yo me acuerdo de las chicanas que él tenía con el técnico de River cuando él era presidente de boca. Sí. Que se hacían apuestas con Ramón Díaz. Y... Que le metían onda. Está bien. Está bueno eso. Por más que haya sido desafortunado el momento. Está claro. Por más que haya sido desafortunado el momento. Sí. Está bueno eso. Está bien que él coma el futbolero, su presidente, que le gusta mucho el fútbol. Pero está bueno también que vaya, porque él es presidente de todo. No es presidente de lo de boca nada más. Claro. Sí, sí. Y Pablo, pensando, y para no sacarte mucho más tiempo, en que se dieron justo errores muy groseros en tan poco tiempo. ¿Pensás que la vista gruesa, digamos, que van a estar todos los patitos en fila, va a durar mucho tiempo? ¿O que van a ser dos o tres fechas donde se va a poner todo el ojo sobre el arbitraje y después se va a volver a recaer en lo mismo? Qué sé yo, va a estar mirado el arbitraje. No tengo duda de que va a estar mirado. No tengo duda. Va a estar mirado el arbitraje de los famos. Va a estar mirado. Una última consulta, Pablo, de mi lado. Cada vez que pasan estas cosas, los árbitros dicen que, o sea, los paran, ¿no? Una jornada. ¿Hay algún otro tipo de sanción en tu momento? Quizás hoy cambió algo. Pero además de parar, ¿hay tipo multa? Decir, bueno, vas a la B nacional. ¿Sabemos o tengo entendido que se les paga por partido? No, no, no. Se paran directamente. Se paran dos fechas y nada más. Yo creo que esto fue un error grosero. Dos errores muy groseros. Lo van a parar dos fechas a línea y lo van a parar dos fechas a la línea. ¿Y es efectiva hoy en día esa sanción ya? No sé si es efectiva, la verdad. La verdad es efectiva. Porque sabés que volvés definitivamente. La verdad que no sé si yo voy nomás, ¿viste? La verdad que no, no. Yo nunca fui de la idea de los parados. La verdad no te voy a mentir. Pero bueno, esto fue grosero. Esto fue muy grosero. ¿Y esto te parece que puede ser el puntapié inicial para que se empiece a aplicar más seguido lo que tiene que ver con el VAR? ¿Estás de acuerdo o no? No, es algo que no me interesa. La verdad es grave, es algo que no voy a aceptar nunca, ni cuando lo pongan por obligación. ¿Como hincha o como exárbitro es eso? No, no, no. No lo voy a aceptar como hincha del fútbol. Claro. Como hincha del fútbol no lo voy a aceptar nunca. ¿Y como exárbitro pensás que ayuda o no? No, 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 no. No, 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 no. Lo manejan, lo manejan personas. Ya me demostraron, ya me demostraron en Europa y en Comerbol que no la ayuda para acá. ¿Siría más lejos en el partido River contra Lanús también? No me interesa. Sí, sí, a mente que obviamente perdimos bien, ¿eh? Que la noche es un justo ganador y River jugó muy mal en segundo tiempo, primordialmente, pero jugó más. Sí. Así que, a mente de todo eso. Y nos quedamos con el bar como si fueran a Pará y River perdido bien, y nos quedamos con una cosa que no, pero no ha sido para nada. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu opinión, por todos los conceptos que nos diste, y bueno, esperemos que quizás en algún momento des el brazo a torcer y puedas tratar de cambiar un poquito la historia de este arbitraje. No hay ninguna posibilidad. Bueno, quedó cerrado entonces. Roja, imposible la vuelta. Vale. Chau, que estén bien. Gracias, Pablo. Ahí pasaba entonces Pablo Lunati.